Aprobó el video. Igual a mí lo de la lechuga lo quería decir. El video, ¿quién lo aprobó? No sé, pero la verdad... Y en el Instagram, pará, y dejáme leer algo de Instagram. Esta jornada es parte de una propuesta que deseamos con mucho anhelo junto a Alberto Fernández. Sí, bueno, él también la... Sí, ni lo menciona en el presidente. Bueno, Dalma Maradona contesta la siguiente historia. La camiseta que van a rematar en Inglaterra. Es la de Diego Maradona del segundo tiempo en el partido que le hace los dos goles más importantes en la historia del fútbol argentino de los ingleses. Exclusivo. Habla Dalma Maradona con Momento de Dale. Te queríamos preguntar por qué salió la noticia de que los ingleses están vendiendo una camiseta de tu papá. Sí, en realidad es particularmente un jugador que tiene la camiseta del primer tiempo de mi papá, pero se ve que hay una confusión y él siente que tiene el segundo tiempo. Y bueno, nos gustaba aclarar eso para que la gente que la quiera comprar sepa la verdad. Lo único que me importaba a mí era poder aclarar cuál era esa camiseta, que hay dos y que él tiene la del primer tiempo, nada más. ¿La camiseta original la tiene tu mamá? No, escuché recién que decían que ella había dicho que la tiene en su poder, eso es algo que no pasó, así que no sé quién se hizo esa fantasía, pero nada, nosotros podemos corroborar que la que él tiene no es y no tenemos mucho más para decir que eso. ¿Y esa camiseta dónde está? ¿Quién la tiene? No, eso no te lo voy a decir porque no corresponde, aparte de la persona que la tiene no tiene por qué estar expuesta tampoco, nada. Perfecto, gracias Dalma. Buena, chau. Qué misterio. Es que hable Dalma, no, no, pero me encanta porque a lo americano, viste como son allá, aclaró, dijo venga a aclarar esto. Me parece que está equivocada Dalma. Yo sé quién la tiene. No, no, no. Vamos a explicar por qué a la hija de Diego de los decimos. Sí, porque se hizo una investigación sobre la camiseta con tecnología y se comparó y la que tiene el inglés es la segunda, comparado con una... ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con el segundo tiempo? ¿Con qué? ¿Podemos explicar la importancia? Porque hay mucha gente que termina de esto. Pero si son iguales, la del primero, está diciendo algo que no hay que verlo. Son iguales. No, Rulo, hay una tecnología que compara. Pero me estás cargando, eso es un chico. locos. Sí. ¿Por qué es tan importante la del segundo? Porque fue la de los dos goles. Claro. Vea, ahí están. Podemos mirar los dos goles. Mucho de paso, miremos los dos goles. Es lo mejor que hay. Este es el gol de la mano de Dios. Bueno, entonces, el inglés dice que él remata esta, la que usó Maradona en este momento. La mano de Dios y la del otro gol. Y lo que Darla dice es no, él tiene la del primer tiempo. Porque se lo dijo Diego, además. No, el chabón... Pero es la palabra de Diego, con todo respeto. ¿Sabés lo que dice el jugador de fútbol? Bueno, pará, Gaby, vámonos. ¿Sabés lo que dice el inglés? ¿Sabés lo que dice el inglés? ¿Sabés lo que dice el inglés? ¿Sabés lo que dijo? ¿Le vas a crear un inglés? No, te estoy contando lo que dijo. No le creo. Para mí tiene la del primer tiempo. Ya Papito está con los piratas. Ahora vos también. No, lo contrario estoy diciendo. Estoy diciendo lo contrario. Hoy lo bueno del día es que se cambió la camisa. ¿Cómo? Igual está apretado. Siempre me cambio la camisa. Tiene una mancha ahí. No, es la marca. Es la mancha. Es la marca. ¿Qué cosa dice? Varios planes sociales con esa camisa. Sí. ¿Te querés que te diga lo del inglés o no? Dice que esperó hasta el final del partido, entonces él prueba que le dieron la del segundo tiempo porque esperó hasta el final. Te digo algo, flaco. Tenés la del primer tiempo y yo sé quién tiene la del segundo tiempo. ¿Y quién la tiene? Y no lo puedo decir. Hablale que te está mirando, Rulo. No lo voy a decir porque me dijo Jalín. ¿Y para qué decís entonces? ¿Qué le vas a decir, querido? Oye, estás huevada. Decí. No la tiene en inglés. No lo sabe. ¿Quién la tiene? No lo sabes, entonces. No lo puedo decir. No, no lo sabes, entonces. Sí, lo sé. No te creo, le creo en inglés. ¿Sabés qué? Esco, uno tiene una información. Está en la Argentina, Rulo. Está en la Argentina. No se han comprobado. Los ingleses dicen que hicieron una... Que sí, cómo terminó la encuesta. Resoluyó un foto matching, no sé qué, que hace una comparación con la foto y que mide hasta las líneas que tenía la camiseta. ¿Vos me estás cargando? Esta es la imagen que se ve del partido. ¿Cómo van a hacer una comparativa? Y después nos sacaron fotos a Maradona cuando metió el gol, cuando terminó el partido. Ah, con esas fotos de 1986 hicieron una comparativa de dos camisetas iguales. Para discutir de ese nombre. No, porque debe haber alguna rayita, algún bordado, alguna cosita. Escuchame, Sebastián, ahí le dije el nombre. Me voy, me voy. No, de ese nombre de quién la quiero. Me voy con la luga. ¿Qué tiene la camiseta? Yo te digo una cosa. Yo les creo, nos hicieron el estudio. Se quejaban de la discusión de Wilde. Por otro al lado de esto. Estamos al nivel. No le vas a creer.